Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal, estamos con la guía de Pokémon Alpha Zafiro No, perdón, Zafiro Alpha Y vamos con la casa treta, un nuevo desafío Vale ¿Cómo has oído que estaba escondido dentro del mueble? Tú sí que eres listo Bueno, ya sabemos esto Debe aceptar el desafío Detrás de... De... De la cortina hecha Si vamos a entrar Tic, 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 tic De... De cuerda No Hostias Vale, ahí hay un entrenador No tiene pinta de que sea difícil Pero, ¿tienes ese maestro treta? No... Bueno La chica Roberta te desafía Vale, dos Pokémon Un Odis Odis, 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 Odis Odis, Odis Bueno Un Leiron A ver... Le vamos a hacer... Yo qué sé... Tumba roca Venga ya, tío No se ha podido fallar eso No se ha podido fallar eso No se ha podido fallar eso Y si no lo paraliza ¿De verdad? Que bien se empieza Que bien empieza el vídeo Bueno Tenga ya... Madre mía Madre mía Por fin... Se puede... Por fin ataca Madre mía Un Goldin Vamos a sacar... Otro Pokémon Porque si no... No hay mía con el Leiron ¿Cómo ha empezado? Sacamos a Pikachu Si, esta... Esta Pikachu roquera Que le va al... El meta Has vencido Porque estaba sumido En mis pensamientos ¿Qué conste? Vale Yo lo leo todo Para... Para que no haya problema Ah Vale Vale, hay un... Vale No... Voy a cambiar el equipo Porque no me gusta nada Como... Esta... Vale Venga ya Bienvenido a aspirantes Como súbdito del maestro Treta Que soy Despío todos los ataques Y ejidos contra mí Vaya Mira... Mira quien tenemos por aquí Como súbdita del maestro Treta Que soy A través de todo aquello Que se interponga en mi camino Vale La súbdita ataca Y el chico... El de esa... El dúo guay Mona y Luis Desafía Vale O sea El número Trae la atención Y... Y el carabaño ataca ¿No? No, el... No, el... No, 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 no Un momento a mí Cabe, ¿vale? Vale Vibraba el 41 Ya le queda menos para ser un Flygon Mona maestro Treta Los dos dicen maestro Treta, ¿vale? Así que... Tanto... ¿Veis cómo anda? Venimos por aquí Oye, oye Oye, oye Oye, oye Oye, oye Oye, oye Oye A ver Por aquí No Vale Vamos a No veo nada Que le... Que les costaba poner unas ventanas O un candelabro Aunque fuera Oye, tendría que tener Destello por aquí Pero Va, un rato Depende del... Del nivel Ya, pero Bueno Con Terremoto Casi todo se soluciona Así que No tiene El... Bueno Le... El... Swampers sigue teniendo los ataques Placaje Eh... Avalancha Hidrobomba Y el último que ha prendido es Pues Terremoto al 50 Vale Interesante Pero yo lo que quiero Es coger ese efecto Así que Voy a probar una cosita Vale Si no se puede por aquí Es por abajo Ah, me equivoqué Vais arriba Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Vale Tanto el pergamino Como Este objeto Vale Crep Luminalia Ahí Vale Lo dejo un rato Para que Pudiera parecer bien Vale No se lo que se ha puesto No hay objeto Como siempre Nos ponemos detrás Ah MT92 Espacio raro El ataque lo que hace Es que los Pokémon Más lentos Ataquen primero ¿Vale? Borra esa ridícula Sonrisa de tu cara Es pronto para cantar Victoria Voy a crear nuevos trucos Que te van a desconcertar A ver quién ríe el último Vuelve pronto Para probar Mi nueva y complicadísima Trampa Se va El estilo Goku Volando Y nosotros Pues Bueno Un desafío más Del maestro De la cafetreta Ya sabéis Eh Dadle a me gusta Si os ha gustado Si os Si os ha ayudado Eh Comentar El vídeo Que más tiene que hacer Eh Compartir el vídeo también Con amigos Amigas Familia Eh Suscribos al canal Si no estáis Me podéis seguir en Facebook En Twitter Y en YouTube Bueno Nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima Adiós